El sentarse es una actividad que realizamos día con día, es la actividad cotidiana que requiere más rango de movimiento provocando también la necesidad de más fuerza muscular. El sentarse es una actividad sencilla para una persona joven, sin embargo para una persona mayor de 65 años no es lo mismo. Esto se debe a una pérdida de masa muscular conocida como sarcopenia. Ahora imaginemos a una persona con amputación transfemoral, una amputación por encima de la rodilla. El sentarse se convierte en una actividad demasiado complicada para ellos. Esto le ocurre a aproximadamente 500.000 mexicanos. Es por esto que este proyecto trata del análisis para saber si es factible adaptar un dispositivo que reduzca la velocidad de las prótesis transfemorales al sentarse. El proyecto se dividió en un modelo matemático y un modelo físico. En el modelo matemático se analizó una rodilla policéntrica que tiene un mecanismo de cuatro barras. En el modelo físico se realizaron una serie de experimentos a un miembro protésico en la transición de estar de pie hasta el sentado. Con esto se obtuvo ángulo, velocidad y aceleración en todo este trayecto. Posteriormente se realizaron más experimentos agregándolo en miembros elásticos, obteniendo que se reduce al 30% de su velocidad.